Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo de rojo, más rojo que nunca en este especial de fin de año. Y antes de seguir, permítanme presentar a nuestros invitados con nosotros, Mario Garcés, el diputado de moda de Congreso de Diputados. ¿Cómo está usted? Eso es una maravilla decirlo del diputado de moda. No sé si es bueno o malo a veces estar de moda. Me voy a esconder unos días, ya se evito las modas. Eso es bueno. Estar de moda quiere decir que usted tiene un protagonismo especial porque generalmente los diputados tienen un protagonismo muy negativo en la sociedad. No, eso es verdad. Intento hacerlo con honradez, con honestidad, con integridad. Pero hay veces que cuando despuntas es mejor meterte en el congelador unas semanas porque hay un riesgo, hay un riesgo. O sea, que usted está solito ahí con la bandera de la honra manteniendo la honra de esos diputados de antaño. La honra aragonesa. Yo soy un político clásico, con dignidad, con integridad y con coherencia, intentando mantener los valores tradicionales y el parlamentarismo clásico, que es muy complicado. Es complicado, es complicado y más con los elementos que hay en el Parlamento. Sin duda. No me tires de la lengua hoy que es noche vieja. No me tires de la lengua. Bueno, vamos a tirarle de la lengua a otro invitado, a don Pedro Luis Pedrosa. ¿Cómo está, don Pedro Luis? ¿Qué tal, don Jesús Ángel? Ya a horas de romper este año. Usted, bueno, hay alguien que mantiene la honra del Parlamento, es en el Parlamento español. Pero es verdad que es difícil mantener la honra como personajes como los que rodean, como los que se arrastran. Bueno, lo que pasa es que vosotros habéis dejado que entren unos personajes en el Parlamento. Yo siempre recordaré, no sé cómo se llama el diputado, pero un tío que se paró ahí en la tribuna de oradores. Es que a mí lo que usted dice no me importa, me entra un oído y me sale por el otro, porque yo no soy español. Y yo decía, bueno, ¿y qué hace este individuo, hablando desde la tribuna de oradores, del Congreso de los Diputados de España? Que debería ser un orgullo, un privilegio, representar a una parte. Entonces, no, de alguna forma el sistema español... Yo le voy a hacer una pregunta a usted. O sea, ¿uno por qué es español? ¿Porque lo sienta o porque lo dice un documento administrativo? Bueno, sabes que... Principalmente porque lo dice un documento administrativo, ¿no? Yo tuve un profesor en la Universidad, Fernando Falcón, si alguna vez ves este programa, de quien yo aprendí mucho, ¿no? Y él decía que la patria es un vínculo de tierra y de sangre. La patria es un vínculo de tierra porque en un sitio tienes tus querencias, tienes tus afectos y tal. Y es un vínculo de sangre porque, bueno, porque tú provienes de alguien, ¿no? Entonces, a mí, por lo menos yo era uno de los que él agarraba, ¿no? Y yo decía, hay una guerra entre España y Venezuela. Y yo, ostras, pues me friegas porque yo tengo el vínculo de sangre y el vínculo de tierra. Entonces, cuando tú ves a estas personas que, naciendo en España, llegan a diputados por el partido que sea y dan ese tipo de discursos en el Congreso de los Diputados, tú lo menos que puedes pensar de ese individuo es que está enfermo, es que sufre algún tipo de… porque ni aprecia la sangre ni aprecia la tierra en la que ha nacido. Pero bueno, pero está claro también, o sea, una persona puede ser, una persona, al final, que venga de Ecuador, que diga, me siento español, se puede sentir español, pero realmente lo que le dice que es español o no es un documento administrativo que le hace referencia, que tiene alguna nacionalidad o que ha nacido aquí. Por lo tanto, esos señores, cuando dicen que no son españoles, es como decir que el sol no existe ni la luna tampoco, ¿no? Pues por eso mismo te digo. Es absurdo, o sea, no me siento español, pero soy español porque lo hice en un documento. Y además… Es un sufrimiento a sí mismo, ¿no? Es una disforia de… Me perdonas el taco, ¿no? Pero todos esos individuos conmigo están bien jodidos, ¿verdad? Porque yo soy emigrante, pero a la vez soy español. Entonces, yo veo las cosas desde un punto de vista y yo siento, como le decía en estos días a otro diputado, yo voy a perder, nunca voy a tener el suficiente acento de acá como para que me reconozcan como uno y siempre habré perdido suficientemente el de allá para que me llamen traidor. Este tipo de individuos al cual estoy haciendo referencia insulta a todas las personas que, como yo, venimos y entonces tenemos que entrar en la pista a correr para merecernos el estar en un país con unas condiciones tan… no políticas precisamente ni económicas, pero con unas características tan maravillosas como tiene España. Entonces, él despreciando su nacionalidad y su patria insulta a su vez a personas que vienen acá buscando un futuro mejor, que vienen acá a ganarse y que tienen que correr el doble de lo que él ha tenido que correr para poder alcanzar, para incluso algunos de ellos poder en algún momento pedir la nacionalidad española legalmente, legalmente, no a través de triquinuelas ni farsas administrativas que convierten a las personas de la noche a la mañana en algo que no sienten ni quieren. Pero yo creo que para que sean leales con su pensamiento, una persona que odia a España y que no se siente español, que diga que renuncia a su nacionalidad y, lógicamente, a los privilegios que eso supone. Y entonces, pues diga, oiga, usted es coherente con lo que dice. La otra que debería renunciar es esta señora que ni siquiera ha aprendido a hablar el español. Y es la que le gritó a Macarena Olona, que entró a España ilegalmente y es ahorita diputada de Esquerra Republicana. Es brasilera. Pobrecita. Hoy es fin de año, no hablemos de ella, ¿no? Sí, hablemos de otra cosa. Aunque siempre los temas son... ¿Usted conoce el expediente Royuela? Pues lleva muchos papeles, pero sí he escuchado. De hecho, me extraña, implicando cosas tan delicadas que no tenga mayor cobertura el expediente Royuela. ¿Y usted conoce el expediente Royuela? Lo conozco, lo conozco. ¿Y qué opina? Nosotros siempre nos decimos lo mismo. ¿Cómo es posible que un señor... Ahora vamos a conectar con Javier Villacorta, que nos va a hablar de dos exclusivas. Que un señor que está denunciando las cosas, las bestialidades que está denunciando, una metamafia judicial donde hay una ministra, donde estaba el exjefe, el fiscal jefe de Cataluña, el señor Mena, el señor Villarejo también. Todo esto que lo están denunciando públicamente, porque está en su canal de YouTube, pero que no se refleje ni en los medios de comunicación y que tampoco haya una querella para decir, oiga, que esto es mentira, usted no sigue hablando. Bueno, y hay diferentes planes, planos para ocultar la información. Primero, los propios medios de comunicación. Hay una especie de extrañamiento, de alejamiento, por parte de algunos medios generalistas, más bien financiados o fundamentalmente auspiciados por determinadas formaciones políticas, que no les interesa nada hablar de este tipo de temas. Afortunadamente, estáis vosotros que lo podéis decir. Dos, la izquierda totalitaria, que vive precisamente de la colonización de las instituciones, le interesa, por todos los medios, y este es un ejemplo de ello, controlar la totalidad de los poderes públicos, tanto en Venezuela como en España, o como en el resto de América Latina. Antes lo hablábamos, hay un proceso de descomposición, claro, no solamente moral, sino institucional. Todos los equilibrios que se producían entre el poder ejecutivo, el poder judicial, se han ido desmembrando sistemáticamente, pero además de una manera consciente, de una manera programada. El socialismo y el comunismo tienen un objetivo siempre permanente, que es instaurarse en las instituciones y considerarse en sí mismo como un fin, no el Estado, y aspirar a un Estado maximalista, donde el objetivo es resistir para poder seguir gobernando y ser ellos los que patrimonializan el poder. Por consiguiente, que no se hace eco, ya estáis vosotros afortunadamente para hacernos eco, a pesar de que sea noche vieja, sea un día ya para cerrar este año nefasto, y aquí tenemos a nuestro querido amigo, que luego nos va a ilustrar suficientemente sobre el tema. Y amigos, y para ilustrarnos sobre este tema, tenemos a nuestro querido director del Diestro, don Javier Millacorta. Buenas noches y feliz año. Don Javier, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús Ángel. Feliz año. Bien, estamos bien. Gracias. Don Javier, vamos a leerle dos noticias que usted ha publicado y que todo el mundo quiere que nos expliquen. Estamos hablando de esas tres notas de prensa del expediente Royuela, que son muy importantes, donde dice que Mena negocia con los topos del expediente Royuela. Dos, explícanos en qué consistieron estas tres notas que ha denunciado el señor Royuela y en la cual hablaba cómo Mena pretendía hacer más grande su organización criminal presuntamente, entre comillas, pues metiendo más gente, más magistrados, fiscales, etc., dentro de esa metamacia. Pues bien, hasta hace algún tiempo, yo mismo he hablado con Santi Royuela varias veces, y hasta hace algún tiempo incluso la familia Royuela pensaba que el tema de Mena se había evaporado en su momento cuando él se jubiló, pero poco a poco iban recibiendo más información conforme Mena presuntamente seguía con sus trapicheos y sus historias, y mucho más ahora que se está denunciando desde el canal de Santiago Royuela de YouTube, del que tú estabas hablando hace un momento, del expediente Royuela. Básicamente lo que se busca en estas tres notas de prensa de lo que se habla es por un lado de eliminar de la organización, no eliminar físicamente, sino de eliminar de la organización a Bermejo, al que fuera ministro de Justicia con Zapatero. También se busca infiltrar a más gente en otra de las notas de prensa en la que habla de los topos. Se busca implicar a más gente de la justicia, al fiscal general de Cataluña, a otra fiscal de Cataluña, e implicarles con Mena para ir a por la familia Royuela, para que estos, cada vez que vayan a realizar algún tipo de denuncia, tenerla, lo que se diría, atado en los juzgados. Y por otro lado, y lo más terrible, porque es en lo que está desembocando todo en los últimos días, o lo más terrible, lo más preocupante, por así decirlo, es que ya la familia Royuela está denunciando que juntamente siempre, porque claro, aquí estamos hablando de notas de prensa que nos van pasando, esto estaría en el punto de mira ya el propio padre de la familia Royuela, Alberto Royuela, y se estaría buscando su asesinato en las últimas, incluso en las últimas publicaciones más recientes que ha realizado Santiago Royuela. Acaba de decir usted que están buscando el asesinato de la familia Royuela, esta metamacia, se lo haya denunciado. Sí, 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 o sea, en las últimas publicaciones que se han, en esas notas de prensa, una de las publicaciones que hay es precisamente la organización del asesinato de Alberto Royuela, incluso se cita varios sicarios a los con los que se habría contactado y los precios que cobrarían por hacerlo, y en un vídeo más reciente, todavía no están estas publicaciones de aquí, en un vídeo más reciente incluso Santiago Royuela ya habla de qué es el otro de los objetivos, es decir, los presuntos objetivos serían tanto él como su padre. Cosa que, bueno, de ser todo esto cierto, pues tendría su lógica por otro lado, porque se buscarían eliminar la fuente de todas las noticias. Hombre, la verdad que después de lo que han denunciado, que más o menos le están diciendo que son los corneones de una metamafia, bueno, de una organización criminal que dominaba el poder judicial y que sacaban dinero negro a través de sobornos y de condicionar sentencias y, bueno, y luego que había muchas personas que habían sido eliminadas por esta metamafia, es normal que les intenten matar, ¿no? Claro, la única defensa por aquí, por así decirlo, que tiene ahora mismo la familia Royuela, pues es la publicidad. Vamos, siempre hablando de presuntos, porque es que, si te das cuenta, Jesús Ángel, aquí estamos bordeando un tema muy complicado, porque nosotros, por un lado, decimos, vale, si esto no es cierto, pues que haya denuncias, que es de lo que tú hablabas hace un rato, si todo esto no es cierto, es tan sumamente grave y enrevesado que por qué no hay denuncias contra ellos. Entonces, y de no ser cierto, pues bueno, lo que tendrían que pagar son la familia Royuela, tanto Santiago como su padre, en este caso, por edad lo dudo, pero bueno, Santiago, tendrían que acabar siendo encarcelados o por lo menos juzgados. ¿Qué miedo hay a juzgar esto? Lo desconozco, no lo sé, pero evidentemente lo hay, porque cuando no se plantea ni siquiera un juicio que se pueda ganar o perder, pues es que no hay ganas de que haya un juicio de que pueda saltar toda esta información a la palestra pública, porque si esto hubiera un juicio, lógicamente, esos mismos medios que no se hacen de comunicación, que no se están haciendo de nada de esto, pues de alguna forma tendrían que hacerlo por los personajes que saldrían implicados en esas noticias. Quiero comentarte otra noticia que también hais publicado vosotros en vuestro diario, el liestro, que dice expediente Royuela localiza los 5 millones de euros con los que presuntamente se pagó un soborno escandaloso. ¿Qué soborno escandaloso se pagaron con esos 5 millones de euros que ha descubierto el expediente Royuela? No recuerdo el nombre del fiscal, creo que es Bañeres o Bañueles, Bañeres me parece. Bañeres, Bañeres, el fiscal Bañeres. Bañeres de Cataluña, lo que está acusando la familia Royuela es que, lo volvemos a decir presuntamente, yo no sé cuántas veces meter presuntamento, pero vamos, las que sean necesarias, presuntamente, Mena habría sobornado con 5 millones de euros a este fiscal, creo que es el fiscal jefe ahora mismo de Cataluña, para que en caso de denuncias, etcétera, pues lógicamente pues prevaricara en favor a los intereses de Mena, presuntamente. Y le había dado 5 millones y al final ese dinero se lo dio, no se lo dio al fiscal. Pues al parecer, al parecer sí, al parecer sí, según denuncia la familia Royuela porque ellos tienen localizado ese dinero y tienen localizado la vía por la que se ha pagado esa cantidad, la cual yo... O sea, ellos tienen, ellos, según los Royuela, hay 5 millones de euros que se ha pagado este señor y ¿quién fue el beneficiado? O sea, ¿a quién tenían que beneficiar esos 5 millones de euros? Pues claramente al fiscal, pero ¿a quién más? A la, a otra fiscal que tampoco recuerdo su nombre ahora, pero la cuestión es que lo que quieren es organizar todo a nivel judicial en los juzgados de Barcelona para que cualquier movimiento, porque ten en cuenta que denuncias de Hacienda, denuncias por asesinatos, etcétera, etcétera, para que cualquier movimiento que haga la familia Royuela quede parado en los juzgados. Ese es el fin. En esa estamos, según esta denuncia, esto vamos, al Capone se queda chico, ¿no? Esto está cada vez más enrevesado. Yo cada vez que recibo una nota de prensa de la familia Royuela que cada vez me asusto más, se me quedan los ojos como platos porque incluso las últimas que hemos recibido han sido incluso un presunto asesinato de la esposa de uno de sus lugartenientes, un ente de la Policía Nacional, quiero recordar, entonces, esto está en una situación que dices, Dios mío, ¿dónde puedo acabar esto? Ya uno se hace de cruces, la verdad. Pues, don Javier Villacorta, como siempre nos deja a ustedes sorprendidos con estas averiguaciones del expediente Royuela y seguiremos informando hasta ver dónde nos lleva todo esto, a ver si verdaderamente se abre un procedimiento judicial, se investiga o por el contrario pues las personas que se sientan afectadas o presuntamente se sientan afectadas por toda esta información ponen una querella y ponen, bueno, condenan o no condenan al señor Royola, aquí no hay más salidas, o un juicio que se investigue todo o una querella contra los Royola. Efectivamente, o sea, aquí la cuestión es que en condiciones normales todo esto tendría que acabar en un juzgado de una forma o de otra, quiero decir, por las denuncias que ya ha realizado la familia Royola o por el otro lado por denuncias que hagan las personas directamente implicadas o acusadas por la familia Royola en un entramado que desde luego no es ninguna tontería, esto no es robarle los caramelos a un niño, esto es muy grave. Muy grave. Don Javier Villacorta, feliz año, que disfrute usted con su familia y le deseo lo mejor para el 2022. Muchas gracias, Jesús Ángel, igualmente para ti y para todos los espectadores. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Lo dejo aquí para los dos. Esto, lógicamente, es un caso que tendría que terminar los tribunales sí o sí, o sea, en el lado de que se investiguen estos presuntos crímenes o en el lado que se querelle contra quien lo renuncia porque sean falsos. No hay otra salida. Lo que pasa es que ese es el problema que yo he visto en el, porque eso hay un canal de YouTube que tú lo citas y quien aparece es este señor Santiago que es el hijo de Alberto Royuela. Entonces, y hace unos unos videos larguísimos, ¿no? Entonces, eso le resta capacidad de comunicar. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando tú divulgas de esa manera y además eso no está acompañado con una denuncia formal, ¿verdad? O sea, que mire, yo tengo esto y voy a efectuar la denuncia. Llega un momento en el cual el efecto puede tener la verdad absoluta, pero llega un momento en que el efecto que eso puede causar se va diluyendo. Entonces, debe ser a eso a los que apuestan quienes están de una otra forma involucrados o señalados en el expediente Royuela de que esto se vaya diluyendo y que termine como, bueno, un YouTuber. Porque o tú ejerces una demanda penal o el fiscal, no sé si eso existe aquí, que por una cosa que se llama noticias crímenes, un fiscal toma la causa y actúa de oficio, ¿verdad? Y dice, epa, ven acá, tú que estás diciendo esto, tráeme las pruebas que tienes y entonces vamos a abrir la causa. O quienes se vean afectados tienen que terminar denunciando al señor, a la familia Royuela por difamación, injuria, por falso, pero si no se termina de judicializar lo que aparece en el expediente Royuela seguramente su efecto se va a diluir. La verdad es que me quedo atónito, me quedo perplejo con este tipo de cosas y me sorprenden, ¿no? Primero, cuando alguien formula unas acusaciones, a través del canal que sea, en este caso YouTube, de este alcance, de esta magnitud, o lo tiene claro, está loco, es que lo digo claro, es que no hay más razones, es que no hay posibilidad, es decir, o estás ya abatido por la locura y dices insensateces con el objetivo de alcanzar notoriedad o cualquier otra cosa, o tienes claro que tienes indicios o pruebas que tienen los manuscritos de mena, de su propia mano diciendo todo eso, de lo que sale en el vídeo. Habría que verificar que efectivamente son esas, yo no conozco los documentos, pero desde luego, ah, o está loco o está muy cuerdo y va a llegar hasta el final. Ahora bien, si yo fuera uno de los aludidos a vida cuenta de la gravedad de las acusaciones que se están virtiendo, yo por curiosidad voy a ver todos los vídeos porque a ver si tiene verosimilitud, no tiene verosimilitud, yo habría emprendido ya alguna acción de oficio con el objetivo primero de investigar por parte de la propia fiscalía o en segundo lugar como aludido presentar una querella criminal porque evidentemente están abatiendo mi nombre, mi reputación y me están imputando delitos, pero ojo, no me están imputando haber robado, haber hurtado un champú en un supermercado, me están imputando por lo que estoy viendo, homicidios, asesinatos y todo tipo de actuaciones. Por cierto, 5 millones de euros y hablo como inspector de Hacienda no es una cantidad menor que si fueran 50.000 pero 5 millones, no sé dónde sale 5 millones de euros. Habla, el expediente Royuela habla que en el año 2003 personas como Belló, que es Maño como usted, Margarita Robles, etcétera y muchas personas relacionadas con el Partido Socialista en agosto de 2003 los mismos días abrieron cuentas millonarias en el Citibank de Maracaibo y de Caracas. Si eso fue así. En aquel entonces... Y es verdad que hay una denuncia precisamente ante Hacienda por fraude fiscal, o sea, eso sí que está puesto ante los tribunales. Si realmente hubiera una apertura de cuentas con ingreso de fondos extraordinarios en otros países o en España en aquel momento no solamente debería ser objeto de investigación tributaria sino habría que hacer una investigación financiera para determinar el origen de esos fondos. Bueno, y quiero recordar que nosotros personalmente el gobierno del Partido Popular hace 5 años cambiamos el régimen de todos los altos carros para que simplemente una salida o una entrada de 1.000 euros sea objeto de investigación que quizás lo hemos bajado ya al suelo de verdad casi de la podemización pero es que de verdad si realmente se han abierto cuentas en América Latina con fondos que no corresponden a los ingresos ordinarios procedentes de su trabajo pues habrá que investigarlo pero llegar hasta el final me parece todo gravísimo si realmente esto se confirma es de una magnitud grave y si es así lo que no entiendo es por qué diarios generalistas de este país no están recogiendo luego el diestro es un medio magnífico pero por qué medios estamos hablando de grandes medios estamos hablando de grandes medios que tienen electores que tienen dos millones tres millones al año no recogen este dato porque sería efectivamente uno de los mayores escándalos sino el mayor escándalo de la democracia pues amigos el expediente de Royola seguiremos informando hasta donde nos dejen y como decía el señor Villacorta esto tendrá que terminar en los tribunales tanto hacia un lado o hacia otro ya veremos cómo termina vamos a seguir y vamos a cambiar de tema porque atención Pedro Sánchez que sigue la estela de la Unión Europea y está minimizando la Navidad para no incomodar pues a las comunidades musulmanas al parecer en el nombre del multiculturalismo se pregona pues un fundamentalismo laico y se pretende de suprimir todo el lenguaje cristiano aunque la Unión Europea reculó el presidente del gobierno español Pedro Sánchez mantuvo su lineamiento y deseó unas felices fiestas en lugar de una feliz Navidad es un mensaje a todos y a todas ahí le tenemos a nuestro querido presidente de gobierno que por cierto a los militares fuera si les felicitó las Navidades señor Pedrosa ¿por qué Pedro Sánchez quiere eliminar la palabra Navidad en su felicitación cuando son las fiestas de Navidad y ya no es Pedro Sánchez sino la Unión Europea ha pretendido quitar la felicitación de Navidad muchas marcas ya no felicitan por ejemplo Movistar algunas algunos perfumes etcétera hablan de felices fiestas esto ya es un modo operandi del globalismo lingüístico claro evitando hacer claro que claro esto se celebra porque hace dos mil años nació el niño Dios fíjate cuando vamos a ir un poco atrás cuando Isabel Díaz Ayuso disolvió las cortes y convocó nuevamente elecciones recuerdo que le dije a alguien creo que lo primero antes de Protege Madrid lo primero con lo que salió Vox fue patrio globalismo y yo le dije a alguien mira tú estás seguro de que en la cañada real la gente sabe lo que es el globalismo entonces luego como que como que cambiaron pero es algo que hay que poner cada vez más exhibirlo como lo que es como una forma de control absoluto y totalitaria lo más similar a 1984 de George Orwell y para eso de una forma paulatina teimada solapada pero muy constante nos empiezan a introducir frases vaciando el contenido de lo que nosotros conocemos entonces nos crean una neolengua esto de hablar de felices fiestas que por cierto era muy típico del señor Barack Hussein Obama quien además entonces en Thanksgiving Day en el Día de Acción de Gracia indultaba al pavo porque entonces él era ecologista y no todas estas cosas este tipo de cosas nos las van imponiendo y cuando te vienes a dar cuenta la gente que tiene un Belén en su casa y que hace el arbolito y que celebra la Navidad está en la calle diciendo de ti felices fiestas ¿por qué? porque desde los grandes medios desde la política nos lo van paulatinamente imponiendo Pedro Sánchez hace eso porque es parte yo no sé que hay que hacer para que los españoles se den cuenta que Pedro Sánchez no es presidente de gobierno para estar al servicio de España Pedro Sánchez es el presidente del gobierno al servicio de grupos de élites transnacionales que entre otras cosas pretenden destruir a España que necesitan a una España que en algún momento fue y pudiese volver a ser líder de Hispanoamérica la necesitan destruida para que eso no ocurra de modo alguno si no nos hemos dado cuenta de eso a estas alturas después de dos años y después y de por lo menos los dos o tres años previos a Pedro Sánchez a llegar a la Moncloa pues entonces no sé montemos un bar una cuestión y dediquémonos a otra cosa pero Pedro Sánchez hace lo que hace porque es parte de esa agenda globalista transnacional y la Unión Europea y aquí yo no sé si entraré en discordia con Mario porque la línea todo lo que uno escucha del PP es el PP europeísta europeísta pero la Unión Europea no es ni hace para lo que fue creada la Unión Europea es un agente más de esa agenda y queda demostrado no solo con ese informe en el cual recularon queda demostrado con el informe MATI mediante el cual querían este convertir el aborto en un derecho humano en la Unión Europea o sea las ejecutorias de la Unión Europea donde cada vez más el Parlamento Europeo parece un jarrón chino y los verdaderos burócratas que imponen y que hacen y deshacen son los señores de la Comisión Europea en cabeza de la señora von der Lagen están al servicio de esa agenda y en función de esa agenda nos quieren borrar la identidad y en particular la identidad de España que es le guste o no sea usted ateo musulmán nacido en España cristiano evangélico lo que sea pero la identidad de España es netamente católica muy enraizada en esas tradiciones y por eso hay que acabar con la Navidad y después vendrán con la fiesta de Reyes a mi lo que no deja de sorprenderme es el transvestismo permanente de Pedro Sánchez y de su gobierno que muta de discurso en función del colectivo al que se dirige cuando se dirige a los militares como los considera que es un espectro social muy vinculado a las tradiciones católicas evidentemente les felicita con feliz Navidad quiero recordar aquel día que bajó al zulo de Ortega Lara se hizo unas fotos con Pungido y unas horas antes había firmado un acuerdo con Bildu esa es la realidad o sea él lo que hace es va cambiando sistemáticamente en función de cuál es la diana de población a la que se dirige y en ese sentido no es que sea un relativista que si fuera un relativista por lo menos tendría una base es que es un nihilista es que le da igual todo o sea lo único que le importa es como decía yo el otro día en el Congreso ya no manual de resistencia esto es una resistencia de manual o sea hay que estar ahí todos resistiendo como podamos como puedan ellos hasta llegar al final Europa es un continente de raíz cristiana de raíz cristiana absoluta ni siquiera judio cristiana que fue otra expresión que se introdujo para matizar determinada afiliación del cristianismo cuando es de raíz cristiana y España representa la esencia misma del cristianismo por historia por tradición por cultura y por creencia Europa insiste por España y por la resistencia que España ofreció y se puede ser agnóstico se puede ser ateo se puede ser musulmán y evidentemente el Estado será confesional pero no se puede ser laicista que quiero decir con esto que tienes que reconocer la masa y la mayoría del sentimiento católico y cristiano este país yo me imagino que cuando Yolanda Díaz va al Vaticano en Bula Papal yo creo que se debe confesar al Papa diciendo he pecado y el Papa le debe reconocer que ha pecado y seguramente le dirá España camina hacia un proceso de laicización por cierto hablando de ciertos temas en Cataluña en Cataluña en Cataluña el año pasado la mitad de los niños que nacieron en Cataluña son hijos ya de padre madre o padre o madre musulmán esa ingeniería social pujolista vamos a decirlo claro que evitó que los latinoamericanos se emigraran a Cataluña con el objetivo de hurtar el uso de la lengua española y de las tradiciones católicas no es más que una fase más un hito más en el proceso de laicización y sobre todo de ruptura de las conexiones emocionales sentimentales y culturales con España la realidad es que no se puede decías una cosa que estoy completamente de acuerdo el nominalismo socialista ese nominalismo destructivo ese nominalismo depravado que persigue cambiar las cosas utilizando las palabras los nombres claro que cuando comienzas a decir felices fiestas estás nutriendo ya a la sociedad de un concepto nuevo que lo que persigue es hacer desaparecer el concepto religioso de las fiestas por lo tanto hoy es noche vieja mañana será un nuevo año y yo lo único que aspiro es que los socialistas católicos que los hay y que están en el Congreso le recuerden a Pedro Sánchez que el catolicismo existe que España es mayoritariamente católica que las raíces son católicas y que el día que perdamos esas raíces no seremos absolutamente nada ¿qué año es el que empieza dentro de unas horas Jesús Ángel? el 2-2 el 22 mañana empieza dentro de un rato empieza el 2022 porque todo absolutamente todo es antes y después de él ¿y quién es él? Jesús todo lo que nosotros conocemos es antes Aristóteles, Sócrates, Platón antes de Roma, España después de Cristo y nada más por eso nada más por eso es que es feliz Navidad porque es el nacimiento de él de Cristo sin él no sé estaríamos en el año ¿qué? 5.000, 6.000, 8.000 no sé pero fíjate ahora que se habla tanto de nueva normalidad y que la Real Academia Española de la Lengua ha comprado la mercancía averiada de introducir el concepto de nueva normalidad en el diccionario que hay que tener narices ya lo he criticado en algún medio de comunicación eran siempre los jacobinos quisieron hacer un nuevo calendario los bolcheviques hablaban de nueva normalidad la normalidad del calendario del tiempo existe desde el nacimiento de Cristo e insisto incluso para los agnósticos da igual es cultura es cultura es cultura y Pedro Sánchez tendría que saber por qué se llama Pedro pues precisamente por su tradición por la tradición cristiana que hay en España señor Sánchez si usted se viera de dónde viene su nombre y por qué le llaman así vamos a cambiar de tema y antes de cambiar de tema bueno pues decirles amigos que desgraciadamente hoy ha sido un día donde ha habido concentraciones en las vascongadas a favor de aquellos que asesinaban a personas por ser españoles si no miren la siguiente noticia dicen convocaron o convocan un homenaje a Henry Paró el mayor asesino de ETA esta noticia amigos pues no solo se ha convocado homenajes a Henry Paró sino varios homenajes en las vascongadas donde se ha hecho pues ese homenaje a aquellos asesinos y aquellos asesinos que ahora están respaldados por su brazo político en el Congreso de Diputados y que son los socios del gobierno de Sánchez no sé si tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Alfredo Perdiguero buenas noches don Alfredo ¿cómo estás? Don José Ángel buenas noches a punto de cambiar de año con lo cual esperando que el año que entra sea mejor que el que dejamos atrás y mucho mejor que el que dejamos anterior porque si recuerda el 2020 el 2019 dijimos que mejor fuese el 2020 y ahora decimos que será mejor el 2022 así que veremos a ver cómo empezamos el año ¿ya tiene usted preparados los cohetes o no? cuando se comen las uvas no suelo tirar cohetes porque como sabe tampoco bueno estamos tan delicados según qué cosas según quién tira las cosas ya digo que simplemente brindaremos por eso que sea un mejor año para todos y que desde luego nos venga mejor porque después de este año como sabe que he estado suspendido nueve meses de empleo y sueldo por decir verdades con este gobierno que tanto preconiza y dice y habla de la libertad de expresión y a mí la libertad de expresión me la han dejado en las sueldo de los zapatos pues no te digo Jesús Ángel que a un poco más será mucho mejor que este que dejamos siempre le digo lo siguiente yo le pregunto y usted responda hasta donde pueda hablar porque esto ya parece el 1, 2, 3 aquí se puede hablar como decía Mayra Gómez hasta aquí puede hablar ¿no? así es te digo que a mí me hace mucha gracia decía después de saber usted del otro día de la de la noticia de Baltoni que no iba a ser extraditado por el gobierno belga a España por decir que en sus canciones canciones o lo que quiera hacer que haga este señor en lo cual inistaba a matar a guardias civiles y decían los suyos que era libertad de expresión fíjese que barbaridad se metía con el rey con según que gente y era libertad de expresión para ellos y yo decir que pena en España que vergüenza en España quitar la bandera de España me supuso 60 días de empleo y sueldo y por llamar el del moño a un señor que tiene moño como era Pablo Iglesias me supuso 80 días de empleo y sueldo por tanto que le voy a decir José Ángel usted sabe igual que yo que a mí me indigna y me avergüenza mucho que por pensar diferente por salirme del talibanismo del pensamiento único me persiguen nos han perseguido a usted y a mí porque bueno llegó nuestro querido amigo Enrique Santiago secretario general del Partido Comunista de España fíjese el ende de la democracia en España llegó a decir en sede parlamentaria que su inspector Perdiguero el presente repartía odio racismo y xenofobia en los medios en los cuales iba el individuo que fue abogado de las FARC tuvo poca vergüenza de decir esto en otra sede en otro momento de la comisión parlamentaria en el interior igualmente en el congreso dijo que yo me relacionó indirectamente con grupos de extrema derecha radicales violentos los cuales no conozco ninguno como usted sabrá y la tercera me dijo que insultaba utilizaba las redes sociales para insultar y menospreciar a políticos que alguien me diga donde lo he hecho y sin embargo me han supuesto nueve meses de empleo y sueldo ya digo con este gobierno ya digo a Jesús Ángel nunca voy a dejar de callarme no voy a dejar de callarme y la pena es que seamos valientes o me reconozcan como valientes en España por decir la verdad esa es la pena cuando la verdad debería prevalecer por encima de todo y sin embargo vemos que hay manipulación mentira mercibejación de las verdades ya digo que es vergüenza Jesús Ángel pero por desgracia aquí estamos y mientras usted quiera estaré en su programa siempre lo considero oportuno pues por supuesto que está aquí en el programa siempre siempre que estemos aquí don Alfredo ¿qué opina que se haya hecho hoy día 31 homenajes a asesinos y sobre todo a ese asesino tan brutal como Henry Paró que mató a decenas de personas aquí en España por el solo hecho de ser españoles y esto lo empecemos a vivir como algo normal o sea que haya en España homenajes a asesinos que sea algo normal y luego que haya personas como usted por ejemplo o como en este programa que digan su opinión y digan que eso es casi una incitación al odio ¿qué opina de esto? Pues qué sé Jesús Ángel usted acaba de poner el mejor ejemplo el señor Henry Paró tiene nombre dio nombre a la doctrina que salió del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo la doctrina Paró un individuo que ha estado implicado en 82 asesinatos Jesús Ángel no es ni uno de otros 82 se le ha condenado por 39 a 4.800 años de cárcel que no es nada para que los que nos estén viendo se enteren bien condenado por 39 asesinatos y participó en 82 asesinatos a 4.800 años de cárcel y ahora ahí los amigos de este gobierno le hacen un homenaje se supone que es por haber sido el que más españoles ha matado durante la democracia a españoles como usted ha dicho de bien que no han hecho nada en España y que alguien lo aplauda que alguien lo respalde o que alguien simplemente lo proponga ya es una vergüenza y que como usted ha dicho no se implique no se diga no se impute por un delito de odio que pena y que vergüenza que alguien quiera blanquear primero a ETA por matar a casi mil personas y causar más de 3.000 víctimas en España que alguien quiera blanquear y homenajear a quien ha sido líder de la banda terrorista en asesinatos de españoles y que después todo el mundo calle o mire para otro lado porque lo hace en este caso un socio del gobierno que a este presidente del gobierno dijo no se cuantas veces tendría que repetir que nunca negociaré con Bildu y ahí tenemos el acuerdo con Bildu y de esos lodos estos barros le digo a mí como policía desde luego me indigna tremendamente porque le voy a decir ha sido capaz de matar a 146 policías y a 210 guardias civiles la banda terrorista ETA y cara de golpe y porrazo quieren que ETA haya desaparecido que ETA sean buenos que ETA sean hermanitas de la caridad le digo cuando es una banda terrorista y le puedo asegurar Jesús Ángel que yo Alfredo Peredero Manjón su inspector de policía y policía hace 35 años nunca voy a olvidar nunca voy a perdonar y haré lo que sea por estar con las víctimas pero desde luego nunca con los asesinos lo blanquee quien lo blanquee y lo diga quien lo diga le voy a hacer una pregunta incómoda dice la fiscalía que ha desmontado el bulo sobre las denuncias falsas por violencia de género dice que no hubo ninguna en el 2020 según este artículo y según la fiscalía en el año 2020 se interpusieron un total de 150.000 denuncias por violencia de género y no se ha demostrado que ninguna de ellas fuera falsa así se despende de los datos aportados por la Fiscalía General del Estado en su memoria anual presentada por la máxima representante del Ministerio Público Dolores Delgado en el acto de apertura del año celebrado el pasado lunes esto es lo que dice esta noticia pero yo le hago la siguiente pregunta ¿cómo es posible que haya 150.000 denuncias falsas y sólo 25.000 condenados? Usted acaba de decir Jesús Ángel es decir si más del 80% de esas denuncias usted acaba de decir han sido archivadas o sobreseídas evidentemente alguna creo que ya habrá que sea falsa pero qué problema hay que es que y le digo porque algún juez lo ha dicho fuera del estrado cuando he coincidido en alguna charla en colegios mayores o universidades resulta que es que para que sea denuncia falsa Jesús Ángel y es verdad tienen que deducir testimonio los jueces en ese mismo acto por el 456 57 58 del código penal y no lo hacen porque ellos dicen que no lo hacen porque si lo hacen su puesto de trabajo duraría un cuarto de hora palabras textuales que me dijeron dos jueces de violencia de género hace escasas fechas en una charla ya digo que coincidimos en una universidad por tanto si usted acaba de decir si de 150.000 hay 25.000 más o menos condenadas y otras 125.000 están archivadas o sobreseídas en los cuales no se ha demostrado que haya violencia no se ha demostrado que haya agresión y no se ha condenado al supuesto agresor que alguien me diga como quiera decirlo José Ángel yo las digo denuncias no verdaderas porque sí que según sus palabras y así se lo digo para que los espectadores lo sepan no implica ser una denuncia falsa porque denuncia falsa tiene que ser imputada por un juez y como ninguno de estos jueces en estos archivos o sobreseídas deduce testimonio de esas denunciantes no hay denuncias falsas por eso yo digo que José Ángel que si de 150.000 hay 125.000 archivadas o sobreseídas son 125.000 denuncias no verdaderas pero que no son falsas como dice la fiscalía con el retorcimiento del mensaje porque evidentemente ningún juez ha imputado a esas denunciantes una falsa denuncia o un falso testimonio así de simple esto lo tengo que contar José Ángel pues así de simple y así de claro don Alfredo Perdiguero pues que tenga usted una feliz salida y entrada del año 2022 y que este año 2022 pues sea el año de don Alfredo Perdiguero y que se pase ya todas esas penalidades y que usted lo vea José Ángel igualmente para usted y para todos los espectadores mis mejores deseos para este año que entra y que dejemos atrás este año pasado este año 2021 pues desde luego a poco a poco que hagamos tiene que ser mucho mejor que el pasado así que muy feliz año nuevo y un abrazo muy fuerte para todos ustedes entre ellos usted mi Jesús Ángel pues igualmente un fuerte abrazo cuídate muchísimo Alfredo gracias Jesús Ángel un abrazo muy fuerte y bueno después de de lo que ha hablado don Alfredo Perdiguero que haya 150 denuncias y solo 25.000 condenados y que digan que solo hay cero que hay cero denuncias falsas porque los jueces tienen miedo a imputar esos delitos a las mujeres que denuncian falsamente esto estamos hablando del expediente de Roviola pero esto es un caso también de de corrupción estructural dentro de la judicatura brutal bueno lo que pasa es que han introducido esta este delito ¿verdad? yo yo en realidad yo no el delito claro que puede existir o sea que un hombre agrada a una mujer ese delito existe no 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 pero ya va es que ya va a lo que yo voy a lo siguiente un hombre le pega a una mujer por ser mujer o la maltrata no le pegó porque estaba borracho le pegó porque anda drogado le pegó porque le pegó todos los cuernos o sea hay la violencia del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre también y que de paso muchísimos hombres se callarán porque oye van a decir que soy tal cosa entonces el tema de violencia de género o tratar el delito como que es exclusivamente por género ya es un error pero la violencia de género es una aberración en sí por no sé si hay razón porque violencia de género solo significa que un hombre agreda a una mujer no viceversa exacto entonces para empezar por ahí que son menos mujeres que agreden a los hombres bueno ya va pero entonces tú estás categorizado nunca puede haber violencia de género de una mujer un hombre porque eso no lo computan no exacto entonces el delito como tal está desde el principio mal formulado ahora porque existe bueno porque hablábamos en el segmento anterior del tema de la agenda globalista entonces la agenda globalista que busca dividir a la sociedad como ya no la puede dividir en proletarios y burgueses entonces la divide en hombres y mujeres homosexuales y heterosexuales ecologistas y carnívoros veganos y carnívoros y este tipo de cosas que fue lo que la escuela de Frankfurt denominó las nuevas minorías oprimidas esto además justifica la existencia de 500 millones de euros para una señora como Irene Montero verdad que además de gastárselo en la nani en la niñera pues se lo gasta en cosas tan inútiles como saber como como enfrenta una mujer un incendio y como lo enfrenta un hombre o saber cuántos no acaba usted de quitar la siguiente noticia o cuántos cisgéneros este y todas estas nuevas formas de autopercibirse porque no dejan ser más que autopercepciones existen en España y entonces esto lo empato con el tema anterior que es el de el de la el del homenaje al delincuente al asesino hay un proceso que no es de ahora que incluso creo que empieza antes de Zapatero pero yo creo que la decadencia del sistema político español por llamarlo de alguna manera empieza con la presidencia de Rodríguez Zapatero pero hay un proceso deliberado insisto sistemático deliberado y sostenido de normalizar lo que hace unos años sería una atrocidad absoluta entonces para poder realizar esto primero que hay que transmitir un mensaje de manera persistente y constante entonces te hablan de de la reconciliación pero la reconciliación con ETA pero si necesitan buscar camorra entonces sacan a pasear a la momia de Franco que pero con aquellos no pero con estos sí pero como el mensaje es reiterado como el mensaje es constantemente edulcorado verdad dicho con otras formas y entonces te lo disfrazan de reconciliación libertad de expresión y este tipo de cosas entonces la gente paulatinamente lo va asimilando y sería interesante si se hace alguna encuesta seria verdad porque de verdad que por quien agarre Sigma 2 GAP 3 y no hablemos del SIS verdad que que no tienen una cocina tienen un comedor industrial de estos que sacan comidas para mil mil quinientos empleados este sería importante o no sé si el Instituto Elcano o quien estará haciendo estudios de como la sociedad española ha ido asimilando estos conceptos porque en el tema del feminismo en particular y de la violencia de género mire yo yo vivo con por y para tres mujeres mi madre mi esposa y mi hija y concentrándome en la última lo último que yo desearía es que alguien le ponga la mano encima a mi hija pero yo no quiero que mi hija vaya a pensar que un hombre por ser hombre la va a golpear ni quiero pensar que ella necesita de un hombre para crecer o para desarrollarse económicamente y afortunadamente la constitución y el marco legal vigente en España hasta hace poco ha permitido eso yo no sé de qué feminismo hablan tantas ministras que están en el no sé si tú tienes el número más más preciso pero de los diputados del parlamento cuántas diputadas son mujeres y cuántas tenemos aquí a un secretario de igualdad de igualdad entonces de aquí voy a discrepar en una serie díganos usted en qué discrepa primero vamos a ver que hay una desigualdad material entre hombres y mujeres es evidente y cuál es esa desigualdad de igualdad de otras cosas las mujeres cobran un 20% menos que los hombres en España pero bueno hay una cosa que es un convenio colectivo y si usted lo incumple no 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 pero no es un tema de convenio colectivo es un tema de que las mujeres o sea las ministras cobran menos que los ministros no no eso es discriminación salarial no es brecha salarial la discriminación salarial es que para un mismo puesto una mujer cobrará menos que un hombre eso ocurre muy pocas veces en España y está ya sancionado en la legislación laboral la brecha salarial es otra cosa la brecha salarial es que si coges toda la mesa salarial de las mujeres y toda la masa salarial de los hombres en España las mujeres cobran un 20% menos ¿por qué? pero bueno eso tiene una clara justificación porque a lo mejor habrá mujeres que tienen un trabajo que ganan menos que los hombres pero no porque ejercen el mismo trabajo sino que ejercen trabajos de menor valor añadido porque tradicionalmente la mujer se ha incorporado a puestos efectivamente al mercado de trabajo de menor valor añadido pero no porque hay una discriminación no por eso no no si yo estoy diciendo que la discriminación salarial no es lo mismo que la brecha salarial por eso la brecha salarial sí que hay que atacarla como favoreciendo para que la mujer se pueda incorporar a segmentos productivos donde antes no se incorporaba y permitiendo una conciliación efectiva si una mujer renuncia voluntariamente a su promoción profesional porque quiere tener hijos me parece perfecto es legítimo es una decisión libre yo soy un liberal ahora si una mujer por tener hijos porque el 93% vamos a ver del 100% de padres y madres el cuidado de los hijos lo absorben un 93% las mujeres y en un 7% los hombres si al final la mujer se hace responsable de criar a los niños démosle también oportunidades a las que quieran y puedan de seguir promocionándose ese es el problema personal de una mujer y una pedosa no el problema por ejemplo de este señor te lo acepto cuando es personal pero cuando una mujer quiere criar los niños y a la vez quiere seguir promocionándose en el trabajo démosle facilidades para que no pierda el ritmo y eso es uno de los problemas porque yo creo que la brecha salarial que insisto no es discriminación salarial es un concepto individual y evidentemente no tiene nada que ver sí que es una brecha de conciliación pero ¿por qué hay brechas salarial cuando hay más universitarias mujeres que por ejemplo pues porque tradicionalmente y culturalmente los sectores económicos donde se ha incorporado la mujer los últimos 40 años estaban menos retribuidos porque por ejemplo solo el 22% de las personas que ocupan puestos de consejo de administración son mujeres y no el 50% pero eso es fácil porque hasta ahora no tenían la posibilidad de acceder a estos puestos porque eran puestos masculinos en el tardofranquismo eran todos hombres no eran mujeres por eso hay que seguir hasta que llegue un punto de igualdad esto es una evolución cultural y hay que ayudar a que la evolución cultural y respecto a la violencia ¿eso no se soluciona haciendo leyes que vayan contra los hombres? no, no evidentemente no lo que hay que hacer es leyes que garanticen la igualdad no que vayan contra nadie no, no, pero claro la igualdad la garantiza la constitución sí, sí no, sin duda no, sí, por supuesto pero también intentando crear incentivos para que esa igualdad sea efectiva y no penalizando a los hombres respecto a la violencia machista existe la violencia machista y en América Latina existe mucha violencia machista y te voy a poner un ejemplo tú tienes una hija si tú tuvieras una hija y un hijo cuando tuvieran que volver a las 4 de la madrugada ¿quién te preocuparía más que volviera? ¿tu hija o tu hijo? probablemente mi hija ¿por qué? porque existe la posibilidad de que haya una agresión sexual es verdad o sea, eso existe por cierto Emilia Pardo Bazán ¿era globalista? ¿cuando no existía el globalismo? ¿y denunciaba todas las agresiones que sufrían las mujeres? no o sea, claro que existe una violencia machista que eso sí que os voy a decir una cosa que se ha sobreactuado muchas veces que se ha podido regular penalizando al hombre evidentemente y eso es inquisitorial y ese es un error además es un error que perjudica la lucha por la igualdad y que efectivamente en la agenda se ha introducido determinados objetivos maximalistas que son perjudiciales al propio reto de la igualdad por supuesto que lo compro por supuesto que lo acepto y voy a decir una cosa es que el dato que habéis dicho es correcto es decir ¿por qué dice el Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía que hay cero denuncias falsas? porque no hay ninguna sentencia porque se retiran las denuncias porque muchas veces las denuncias son falsas y se presentan fraudulentamente y lo digo yo que si os he quitado esta igualdad y hay que reconocerlo todo ya de una vez por todas con el objetivo de obtener una ayuda o obtener determinada actuación judicial claro que es verdad por lo tanto que no engañen claro que no hay sentencias condenatorias por denuncias falsas porque o se han sobreseguido o se han retirado voluntariamente por la propia demandante porque no le interesaba claro que hay casos en los cuales la denunciante y el denunciado hasta están de acuerdo yo he conocido casos es que ya vale de taparnos los ojos eso es lo compro porque es verdad eso es verdad pero a ver entonces por un lado por un lado hay que hay que eliminar las leyes que favorecen que lleguen ese tipo de denuncias totalmente de acuerdo ¿por qué? porque entonces ahí está bueno ahí está el caso del indulto este fulano que a la señora por un lado hay que quitar y por otro lado para que mi hijo y mi hija salgan los dos y regresen a las 4 de la mañana y yo esté tranquilo por los dos hay que aplicarle penas más severas a los individuos que incurran en agresiones sexuales yo te lo compro y mira además yo en su momento llegué a plantear pero no se me hizo caso un endurecimiento de las sanciones a aquellas mujeres que denunciaban falsamente ¿por qué? porque lo peor que hay para la lucha de la igualdad y contra la violencia machista es que una mujer denuncie falsamente es que al final desmorona todo la decisión ya sé que no estáis de acuerdo con el tema de la lucha y el concepto pero para los que estamos de acuerdo lo peor que puede haber es una mujer ofendiendo la igualdad mediante denuncias falsas ahora ahí sí que tendría que haber actuaciones insisto de la administración de justicia tendentes a evitar esto usted no cree que la igualdad es un concepto jurídico lo es es jurídico es un concepto jurídico pero no es un no es un concepto social en el que todos seamos iguales porque todos somos desiguales lo único que somos somos iguales ante la ley por supuesto la igualdad es un concepto jurídico constitucional y emana desde la declaración de derechos humanos el socialismo lo convierte en igualitarismo si todos seamos iguales por ejemplo la campeona de los 100 metros liso para yo ser igual que ella pues tendría que coger y ir más lento para yo ser igual que ella porque yo no puedo correr igual que ella pero yo no te discuto el concepto jurídico al contrario si ese concepto existe hace dos siglos y medio en todos los estados liberales y que existen además mecanismos judiciales y administrativos para hacerlo eficaz por supuesto que existe la discriminación salarial a un mismo tipo de trabajo misma retribución hombres y mujeres en una empresa evidentemente por ejemplo hoy que va a dar las campanadas me parece que es en neos o en la sexta pues el señor chicote va a cobrar muchísimo menos que la señora pedroche pedroche pero eso es discriminación salarial no es que pedroche vale más que chicote o su caché vale más pero eso sería discriminación salarial porque están haciendo el mismo trabajo a la misma hora aquí un gran deportista español disculpa que Rafael Nadal lo quisieron lo quisieron lo quisieron pescar con esa una periodista probablemente muy progre y él le dijo bueno sí mire también hay en el modelaje las mujeres ganan muchísimo más dinero que los hombres o sea el tema es que o Ana Rosa Quintana gana muchísimo más como presentadora que yo y hace el mismo trabajo eso es el mercado a cada uno le colocan el mercado en lo que vale yo soy un liberal y el valor subjetivo del mercado el mercado vale por unas cosas pero para otras no no porque en una empresa en una empresa o en la administración lo que no puede ocurrir es que al final haya una diferencia salarial bruta de un 20% pero para eso están los tribunales y se produce ese caso eso sería discriminación salarial el hecho mismo de que haya esa diferencia que por cierto existen todos los países europeos porque esto es un dato también efectivamente os puedo dar la razón en ciertos temas no solamente en España es más la diferencia de brecha salarial que hay en España es todavía más baja que la que hay en Alemania por ejemplo lo digo porque siempre aquí todo el mundo dice que España está muy mal no, no todo lo contrario en España hemos reducido más rápidamente brecha salarial que en países que comenzaron a luchar por la igualdad en el año 45 pero usted pongo un ejemplo yo le pongo un ejemplo o sea Ana Rosa Quintana gana infinitamente más que yo como presentadora porque el mercado lo ha colocado en un ranking determinado y me parece muy bien vale y ahora me pongan un ejemplo de los que pone usted que hay brecha salarial de alguien que esté sucediendo un ejemplo en el mercado porque yo ya le estoy poniendo un ejemplo al contrario o de Pedroche pero me estás poniendo casos de discriminación salarial no de brecha es que el concepto de brecha salarial bueno pero ponga un ejemplo claro para que la gente lo entienda de brecha salarial no sé si es que brecha salarial es el pero claro todas las mujeres que trabajan en España entonces estamos en el concepto de colectivo o sea porque ponemos todas las mujeres y todos los hombres será el ser humano es el que tiene derechos de obligaciones no el colectivo no porque la raíz de la diferencia los derechos de que son de las personas o del colectivo no eso me estás hablando conceptualmente porque la raíz del problema viene de que durante el franquismo y el tardo franquismo las mujeres no se incorporaban a determinado mercado de trabajo porque no estudiaban carreras porque no tenían la posibilidad de hacerlo es que las mujeres quiero recordar que votan desde el año 33 es que quiero recordar que para abrir una cuenta corriente en España era necesaria la utilización del hombre en el año 74 ahí le vamos a dar toda la razón pero ahora los derechos de quien son del colectivo o de la persona no por supuesto siempre de la persona entonces los derechos siempre son individuales nunca existen derechos colectivos soy un liberado entonces porque hablamos de mujeres y hombres porque en este caso concreto volvemos a hablar también de hombres bajitos y hombres gorditos mejor los hombres gorditos cobran menos que los hombres más delgados no tiene nada que ver y si es verdad yo creo que no no tiene sentido no no así tiene que ver porque hay no 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 pero además lo digo claro cuántas mujeres se incorporaban a puestos directivos en los años 70 en las empresas españolas pero estamos en el 2021 estoy de acuerdo por eso se ha evolucionado y estamos mejorando pero no se ha llegado todavía la igualdad material plena también hace un siglo había esclavitud pero ya bueno pero no se ha llegado plenamente pero con la ya va Mario con la misma con la misma que yo entiendo bien tus dos conceptos de discriminación salarial y de brecha salarial entonces la brecha primero no tiene por qué ser un problema porque cada mujer que suma al pote de la brecha decidió libremente en donde se iba a incorporar ya cuánto van 40 y pico 60 años después del franquismo o no o no o no es decir estoy de acuerdo porque una parte y lo he dicho antes de las mujeres individualmente eligen renunciar a la promoción profesional o empresarial a cambio de cuidar a sus hijos si eso es una renuncia individual perfecto ahora todavía hay muchas mujeres y podemos hablar con ellas y algunas nos están escuchando que les gustaría que hubiera mejores métodos y medios de conciliación para a la vez que cuidan de sus hijos porque insisto el 93% de las personas que cuidan de los niños son mujeres en España solo el 7% lo hacemos los hombres les gustaría poder seguir conciliando para seguir promocionándose y eso y eso es una parte de la brecha porque lo que plantea la izquierda lo que plantea la izquierda Mario en el caso de la elección individual sí es una elección que tienen que tomar ellos yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo y en eso la izquierda no lo entiende yo estoy de acuerdo lo que la gente porque a veces nosotros nos enfrascamos aquí en estas discusiones lo que la gente que está allá entiende cuando la izquierda habla de brecha salarial es que los malvados empresarios capitalistas le pagan menos a una mujer que a un hombre por el mismo cargo y eso es absolutamente mentira porque esos malvados empresarios capitalistas si fuesen tan malvados contratarían exclusivamente mujeres para pagarle menos y incrementar sus ganancias entonces es mentira la cuestión es que nosotros de una u otra forma no hemos sabido explicar estas cosas yo entiendo cuando tú me hablas de brecha y de discriminación salarial es la masa completa todas las mujeres en España ganan menos que todos los hombres ganan un 20% menos que todos los hombres pero es que eso podemos decir entre los andaluces y los madrileños hay una brecha salarial también te lo pongo de esta forma porque yo he visto en el poco tiempo que tengo acá que por lo menos es muy popular entre las jóvenes la carrera de enfermería pero esa vocación podría llevarlas también a hacer la carrera de medicina en lugar de hacer entonces existe o sea lo que tiene es que haber más hombres enfermeros y más mujeres médicos para que uno de los mecanismos con los cuales compensar esa brecha de colectivo yo que estuve 18 años en la Armada de Venezuela yo entré a la Escuela Naval de Venezuela eran 5 años de carrera y salías como licenciado en Ciencias Navales en ese mismo momento otro bachiller en Venezuela en vez de entrar a la Escuela Naval entró a la Escuela de Suboficiales de la Armada Suboficiales y entonces éramos los dos habíamos partido igual los dos éramos bachilleres yo decidí estudiar dos años más y eso me garantizaba que iba podía escalar hasta el tope de la pirámide en esa carrera el otro dice mire ¿por qué tú no entraste a la escuela? no es que yo me quería graduar rápido jógete o sea es un tema de decisiones individuales yo entiendo que haya un proceso cultural mediante el cual las mujeres paulatinamente aquí una de las ya va alto una de las mujeres más importantes de España la dueña del banco más grande de España es una mujer o sea es una cuestión de y ojo y por favor Errejón no me vayas a venir ahorita con que la dueña de Inditex también va a ser una mujer porque el padre se la curró pues y porque le dio la gana de dejárselo a la hija pero así como dejarán algunos grandes fortunas a sus hijos se lo dejan también a sus hijas ojalá sea un modelo Ana Patricia Botín ojalá pero mírame bien en Venezuela hay violencia machista o no hay violencia machista mira como te mira no 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 dime hay violencia machista o no hay violencia machista está mirando con doble intención con esa mirada de doble intención lo que pasa lo que pasa es que también lo que pasa es que también por supuesto que yo temo que mi hija sufre una agresión sexual en cualquier momento pero es que el hombre no hay una agresión sexual porque los hombres somos agresores sexuales hay una agresión sexual porque es un tipo que es un desequilibrado y que hay que meterlo a la cárcel entonces el tema es que a ver mira a mí me pasó pues habrá más hombres desequilibrados que en un descampado puedan violar a una mujer que mujeres desequilibradas puedan violar a un hombre cuando vuelvan a casa no estoy de acuerdo contigo en lo absoluto no en un minuto cada uno y terminamos este debate que nos tenemos que ir ya no no puede o sea tú estás o sea tú teniendo cierta forma de explicar lo que estás diciendo que no deja de de ser correcto estás dándole herramientas a quienes verdaderamente a quienes con mala fe quieren criminalizar al hombre por ser hombre porque porque el problema el problema es que ahorita los que somos hombres somos agresores y cuando yo te digo que violencia machista ¿qué define violencia machista? que un hombre golpea a una mujer por ser mujer y el hombre no ocurre agresiones de mujeres de hombres hacia mujeres por diversas patologías que tienen los individuos que incurren en eso pero no por el hecho de ser hombre a eso es a lo que yo me refiero entonces calificar de violencia machista es agarrar y decir todos los machos todos los hombres son agresores y no es así yo nunca he dicho eso yo nunca he dicho eso yo no he dicho que todos los hombres sean agresores para empezar yo no he agredido a nadie en mi vida y en mi entorno no conozco a los hombres amigos míos que hayan agredido a ninguna mujer en mi vida yo solamente vuelvo a repetir la afirmación inicial si tenéis un hijo y una hija y los dos tienen que volver a las 4 de la madrugada por vías diferentes ¿de quién os vais a preocupar más de qué vuelva? ¿el hombre o de la mujer? ¿qué te lo respondí? pues amigos este ha sido el debate nos hemos ido un poco de tiempo pero luego lo iremos recuperando pero ha sido un debate apasionante además teniendo aquí un experto como nuestro querido diputado nuestro querido Mario Garcés que ha sido secretario de Estado nada más y nada menos de Igualdad de Igualdad qué diferencia qué diferencia con la actual ministra qué diferencia un hombre viste la brecha que tú fuiste secretario y la otra ministra pero no pero si me permitís la brecha es que de mi secretaría de Estado salió una vicepresidencia un ministerio y dos medios ministerios salió el de Iglesias el de Montero el de Garzón y Partesanidad yo lo que quería decir qué diferencia qué diferencia amigo lo que quiere decir que me ha contado el señor Pedro Luis Pedrosa qué diferencia secretario de Estado con la formación que tiene una formación extraordinaria yo creo que los diputados que tienen mejor formación y ahora que tener a la señora Montero que es una auténtica 12 botas cuya experiencia laboral es ser cajera y que bueno que lo diga el señor Mario Garcés lo de la brecha salarial pero que esta 12 botas que tendría que estar trabajando donde tendría que estar trabajando hable de brecha salarial claro que hay brecha salarial con inútiles como tú en el gobierno cuando hay gente mil veces mejor que tú formada y que tenía que estar ocupando los puestos de responsabilidad que está ocupando señor Mario Garcés muchísimas gracias por estar en el mundo al rojo y muchísimas felicidades para este año nuevo le deseo lo mejor para el 2022 yo te deseo lo mejor al programa y que ha sido un debate encendido esto me da gusto venir al rojo claro pero es que a veces era hora que discutiramos tú y yo dos más dos son tres estoy absolutamente de acuerdo con eso no le quito ni una copa eso también aburre aburre bueno señor Pedro Luis usted está acostumbrado a debatir duro a mí me gusta de verdad yo creo que uno de los problemas de la opinión pública española es que que cada uno de nosotros estamos escuchando a quienes queremos entonces el que quiere escuchar esto prende este canal y el que quiere escuchar entonces no no existe el debate o sea y este y uno no tiene me perdonan pero es que es así uno no tiene oportunidades de dejar en ridículo a los zurdos porque lo que son es un acuerdo de ridículo porque esa es la forma de que la gente diga ah verdad es que me cayó la locha pero mientras cada uno esté escuchando pero no se me arrolle más despídase de la gente feliz año feliz año 2022 que tengáis mucha abundancia en vuestra mesa esta noche y que el año que viene dejemos atrás todas las plagas que nos han caído estos dos últimos años en Venezuela y en España pues amigos nos vamos a publicidad pero volvemos muy rápido muy rápido aquí en el mundo a rojo no se vayan con más debates apasionados como este ¡Gracias! 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 ¡Gracias!